¡Suscríbete al canal! Estamos motivados para estas cuatro fechas que quedan y hacer lo mejor posible para calificar a Liguilla. ¿Cómo está el grupo luego de vuelta a la eliminación de la Copa? Obviamente dolido porque no pudimos conseguir el objetivo que nos planteamos, que era llegar a la final. Pero bueno, esto sigue. Sabemos que la semifinal prácticamente nos costó allá de visitante. Porque con un 3 a 0 las cosas cambian, tuvimos que arriesgar, dejar espacios. Pero bueno, el grupo obviamente está bien de cara a lo que queda, eso es importante. Y bueno, confiamos plenamente en nosotros para poder conseguir el objetivo de la Liga. ¿Cómo se tomaron la noticia de la Liga de Inverno? No, nos comunicaron ayer que a partir de la semana que viene se va a hacer cargo. Así que bueno, obviamente si Santos lo contrató es por su capacidad. Así que bueno, obviamente acá se va a encontrar con un grupo muy bueno y a disposición de lo que él venga a plantear. Así que nada, bueno, obviamente sabíamos qué iba a pasar. No sabíamos quién iba a ser, pero sabíamos que esto iba a pasar. Así que bueno, si es para mejor, bienvenido sea. Supongo que motiva también saber si hay alguien que está observando y que no está hacia la distancia. Pero también motiva para tratar de convencer. Sí, claro, siempre que viene un técnico nuevo se renuevan las esperanzas para todos, ¿no? Pero nosotros estamos enfocados en el objetivo que es calificar. Y bueno, el resto solo sabe el destino, lo que va a pasar. Nosotros enfocados en Monterrey, ahora con el cuerpo técnico actual, tenemos que ganar, como bien dije recién, como sea, para seguir teniendo chance. Así que bueno, ese es el objetivo a corto plazo. Sí, perdón, sí lo conozco, no me lo he enfrentado nunca, pero sí tenía referencias de él. Porque de hecho hubo un mercado de pases que yo me iba a ir a Barcelona, de Ecuador. Así que sí, tengo referencias de él, nunca me lo he enfrentado, nunca he trabajado con él, pero tengo muy buenas referencias. Bueno, ahorita lo dices, por lo primero, ¿no? Hay que ganar lo mismo y darle una de las aficiones que son los rivales más cuidadosos. Sí, bueno, el odio nosotros queda en costado. Tenemos que sumar los tres puntos, es lo único que nos interesa. Para poder seguir teniendo chance, para estar vivo hasta el final, vamos a hacer todo lo posible para lograrlo. El grupo está fuerte, eso es lo más importante, así que bueno, ojalá le podamos dar una alegría a la gente. Bueno, Martín, ¿cómo plantarse ante un rival que también llega motivado porque es el otro finalista de la línea de campeones de CONCACAF, que también a la gente final, a nosotros? Plantarnos con otro estilo, con lo que dispone el cuerpo técnico. Ya planteamos cómo vamos a jugar el partido, así que bueno, tenemos en la cabeza eso, lo acabamos de entrenar, mañana lo haremos nuevamente, y bueno, obviamente felicitarlos por el logro de llegar a la final, pero esto es un partido por liga, lo que pase con CONCACAF ya no nos importa, no nos interesa, así que bueno, nos interesa el partido del domingo, nos vamos a plantar como lo planificó el cuerpo técnico, y bueno, a salir a ganar. ¿No habéis comentado, ¿cómo se ha sacado el martes de roja? Sí, sí, obviamente no tenemos más margen de error, hasta que la matemática den, vamos a estar vivos y vamos a dar pelea hasta el final, pero obviamente sabemos que tenemos que ganar todos los partidos o la gran mayoría para poder calificar. ¿Cuáles han sido los errores que han tenido los últimos cinco partidos, los más puntuales, por los cuales no han ganado en la liga? No sé, no te podría decir los errores puntuales, pero por ahí, de concentraciones, no sé, tal vez no tenemos la suerte que tuvimos en el torneo anterior, no suerte, sino en llegar y meterla y el equipo jugaba de otra manera, la mayoría de los partidos entramos en desventaja, y eso por ahí se hace un poco cuesta arriba, si bien el equipo siempre va hasta el final, a buscar el mejor resultado posible, arrancar perdiendo, creo que fue el mayor punto por el cual no hayamos podido conseguir triunfos, a mi entender, en estos últimos partidos de liga. ¿Cómo se ha sentido el brumbo, cómo se han sentido ustedes en estas transiciones? No te voy a mentir, es difícil, es difícil la situación, es difícil lo que vos decís, se fue un cuerpo técnico que la verdad son muy buenos profesionales y grandes personas, y nos dolió mucho a nosotros porque teníamos una muy buena relación, eso cuando se va a un técnico duele, por más que se diga lo que se diga, te voy a ser sincero, duele, duele mucho porque no dejan de ser personas. Pero era tanta la competencia que teníamos hasta el otro día con Kakáfi y liga, que todo va muy rápido, ¿no? Entrenás, concentrás, jugás, entrenás, concentrás, jugás, entonces muchas veces no tenés tiempo de caer lo que está pasando, y bueno, y es rápidamente el próximo partido, ¿no? Y por ahí en la dinámica de lo que es el fútbol, rápidamente tenés que levantarte, porque si no otra vez vas a estar abajo. Entonces dolió la salida de Chava, del profe, rápidamente tuvimos que amoldarnos a los muchachos que quedaron, lo hicimos rápidamente, y bueno, y ahora como vos decís, nos van a dirigir el último partido del domingo, ojalá podamos ganar para darle una alegría también a ellos, por todo lo que han hecho con nosotros, y bueno, y esperar al cuerpo técnico nuevo para ver lo que dispone, lo que propone, y obviamente estar al 100 para hacer lo que ellos dispongan. Y en final, ¿me fijaron para cuándo viene el armado? No, 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 la verdad no nos dijeron qué día se presenta ni nada, nos dijeron la semana que viene. Sabemos que este va a ser el último partido que nos va a dirigir Rubén, con Chato y Rafa y el profe Juan, así que bueno, eso es lo único que sabemos hasta el momento. Muchas gracias, eh. Buen día. Subtitulado por Jnkoil